Y países como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido quieren potenciar el negocio del ADN. Pero el estudio de nuestra información genética no solo se plantea como una solución médica para ciertas enfermedades. Grandes empresas y aseguradoras ya plantean el ADN como una forma de selección o de rentabilidad empresarial. En un futuro no muy lejano, nuestro ADN puede abrirnos o cerrarnos puertas. En 1997 la película Gattaca nos hablaba de un futuro no muy lejano en el que el análisis de ADN era rutina diaria para los trabajadores de esta empresa. En Estados Unidos se está haciendo en Canadá, en el Reino Unido, países de cultura más liberal en la cual se tiene la idea o la concepción de que cada persona es merecedora de lo que tiene y se gana un poco lo que tiene. Lo que se está haciendo es plantear la posibilidad de que nuestro código genético sea clave en el mercado laboral o a la hora de poner precio a nuestro seguro de vida. Indudablemente ese estudio genético interpretado por un médico, no por el director de la empresa, puede llevar a que te aseguren, a que no te aseguren o que te aseguren con una cuantía diferente o que también puedas acceder o no a un puesto de trabajo. Porque nuestro código genético es nuestra información más íntima, sí, pero hay un problema. Su análisis todavía no está lo suficientemente desarrollado para hacer predicciones exactas. La gran mayoría de las enfermedades son complejas, donde el factor genético es uno más, pero existen otros adicionales como estilo de vida, factores ambientales, etc. Para que se queden más tranquilos en Europa, a día de hoy solo se plantea la utilización de información genética en el estricto campo de la medicina. Hay que avanzar mucho más. Ahora, a los pocos segundos de vida ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte. Aún queda lejos el día en que podamos, por ejemplo, saber la fecha de nuestra muerte o elegir a los mejores deportistas por selección genética, aunque no descarten un futuro cercano en el que una entrevista con una aseguradora o laboral tenga una reflexión parecida a esta. Por supuesto, discriminar es ilegal. Se denomina genoísmo. Pero nadie se toma la ley en serio.